Desde gomera, albañil, limpia vidrios, limpia botas y vendedora de periódicos, Gleiri es una mamá todoterreno que se ha desempeñado en oficios típicamente ocupados por hombres, trabajando diariamente para sustentar a sus cuatro hijos. Para nosotros, su esfuerzo representa lo que es ser una verdadera madre. Pero quisimos saber qué la hace una super mamá, desde los ojos de sus pequeños. Mi mamá, yo siempre la quería, porque mi mamá trabaja para nosotros. Y nos mantiene a nosotros bien, que nadie se está burlando, nadie se está burlando de nosotros. Bueno, me agota trabajarme como era, por ayudar a mi mamá. Mi sueño es, es que arreglar la casa, que la ponga en el plato y así, que la ponga linda. Mi mamá, yo pienso de ella que algún día ella me va a ayudar a arreglar la casa, me va a ayudar, porque es muy bonita y trabaja mucho. Yo quiero a mi mamá, la amo, la quiere el día, yo la amo. Le digo, mami, no vayas a trabajar, porque te pueden dar un mal golpe. Mi nombre es Chris May y tengo 13 años. Mi sueño es tener una casa donde yo pueda compartir con mis hermanos y con mi mamá. Que algún día salgamos a la playa o a comer pizza. Yo pienso de mi mamá que ella es una mujer luchadora, que siempre va a salvar su vida por nosotros. Pero a veces no me gusta que ella salga a trabajar, porque le pueden dar un mal golpe. Me gusta, me gusta mi mamá porque ella es chévere y siempre comparte con nosotros. Para mí lo más difícil es esta enfermedad, porque algún día yo pienso que puedo fallecer. Esa es mi debilidad. Yo veo por los ojos de mis hijos. A quien le hacen bullying de verdad a mis hijos, por la madre que tienen. De yo querer quiero que mi hija se sane. Chris May y la chiquita, que son las que más son apegadas. Ella, siempre que yo salgo por la mañana, me dice, mami, pero espérate que aclare, mami, espérate esto, mami. Mi sueño es que mi hija se sane, pero yo no puedo conmigo. Por eso, queremos ayudar. Estamos recaudando 200 mil pesos para reconstruir su vivienda y cubrir seis meses de medicamentos para Chris May. Si superamos la meta, podremos amueblarle su casita y cumplir el sueño de esta madre de comenzar su propio puesto de gomas. ¿Te unes? ¿Te unes?